¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos conversando con la diputada Beatriz Ávila, quien nos contaba qué opina que el discurso del presidente Macri fue acorde a la fecha. Queremos saber ahora qué opina por ahí de la humilía del arzobispo Carlos Sánchez, en la que hizo hincapié en la justicia y en la desigualdad. Sí, sobre todo hizo hincapié en el tema de la paz, pero en la paz no como una palabra vacía, así como un hecho concreto, la paz en contra de la violencia, y qué es lo que hoy genera violencia, la desigualdad, la inequidad, poder ayudar a los pobres, poder decir que las necesidades básicas insatisfechas como agua, cloacas, habitación, van a ser elementos que van a generar paz, lo mismo que la edición de poderes que tan necesarios es en la provincia de Tucumán, que cada poder resuelva lo que tiene que resolver sin interferencia del otro. Todo esto va a ayudar a que tengamos una comunidad y una sociedad en paz. Creo que han sido palabras muy valiosas para todos, sin distinción de baterías políticas, creo que lo más importante es eso. Hablando por ahí un poco de lo que es la política, analiza que se tomaron algunas decisiones respecto a este 9 de julio en torno a todo lo que es la campaña, o sea que influyó el hecho de que vengan, por ejemplo, los funcionarios y los candidatos que acompañaron al presidente Macri. No, es un hecho institucional, protocolar, donde están presentes todos quienes tienen cargos tanto a nivel nacional como provincial como municipal. En esto creo que ha sido bastante acorde al momento que estamos viviendo a los argentinos, creo que ha sido austero, tanto en la Casa Histórica como en el Tedeón y próximamente lo que va a ser en el desfile. Ya para cerrar, le pregunto qué le regalaría a la patria en sus cumpleaños. Le regalaría, como eso hincapié el Monseñor Sánchez, mucha paz. Creo que es lo que estamos necesitando los argentinos y sobre todo reconciliación, diálogo, tolerancia y respeto por el que piensa diferente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Este es el testimonio entonces de la diputada Beatriz Ávila, aquí presente en la Catedral tras la celebración del Tedeón. Bien, muchas gracias. Gracias Francisco, ahí está. Bueno, saliendo ya los funcionarios de la Catedral y bueno, retomamos un poco esto que hablábamos.